Como quieres tu que te quieran cariñito Si de tu amor no me dan ni un poquito Cuando yo te miro te hace la disimulada De mi amor tu no quieres nada Como quieres tu que te quieran cariñito Si de tu amor no me dan ni un poquito Cuando yo te miro te hace la disimulada De mi amor tu no quieres nada Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tu Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tu Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tu Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tu Música 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 ¿Cómo quieres tu que te quieran cariñito Si de tu amor no me dan ni un poquito Cuando yo te miro te hace la disimulada De mi amor tu no quieres nada Música Música Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tu Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tu Música Música Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tu Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tu Música 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 Música